En la calle aprendí que hay que trabajar, tocando en la calle me vio una señora, se llama Sandra y tiene una fábrica de sushi en Ecuador, la marca del sushi es Quito, como la capital de Ecuador y me pidió que le hiciera la música para su nuevo comercial y aquí está, se llama Gracias señora Sandra por darme la oportunidad de hacer la música para su comercial de su sushi en Quito, Ecuador, dice así Sandra tiene su chiquito, como me fascina, me encanta su chiquito, desde el día en que probé su chiquito, solo quiero comer su chiquito Todos los sushi son estrechos, pero el gancho de Sandra es que ella tiene su chiquito ancho, su chiquito Buenito amor padre